Hola amigos, mi nombre es Estefany Durán y bienvenido a Jóvenes Como Tú. El tema de hoy es comer en la luna. Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Génesis 24.40 Esta es una historia de Benjamín Reyes de Guatemala y dice así. Mi nombre es Benjamín Reyes, vivo en Guatemala y quiero contarte mi experiencia. El 4 de agosto del 2014 pedí de rodillas a Dios lo que para mí era imposible. Desde pequeño había escuchado las historias de personajes bíblicos como Eliezer y Gedeón que pusieron a Dios a prueba para tomar la mejor decisión. La decisión que me preocupa era la lección de mi pareja. No quería equivocarme en ese aspecto y más porque ya había tomado otras malas decisiones en mi vida. Ese domingo de agosto le dije a Dios que la señal sería que la muchacha que me invitara a comer en la luna sería la que Él habría escogido para mí. ¿Comer en la luna? ¿Qué locura es esa? Sí, entiendo que suena descabellado, pero desde que conocí al Señor siempre he disfrutado de la meditación y la oración mientras observo las estrellas y la luna y sueño cómo visitar esos astros cuando vivamos en la Tierra Nueva. Exactamente, cinco meses después, el 4 de enero de 2015, mientras conversaba con Leslie, una chica que había conocido cuatro días antes de mi oración, ella me invitó a comer en la luna a través de un mensaje de WhatsApp. ¿Te imaginas mi rostro al leer esas palabras? Suena increíble, pero sucedió. El mismo Dios de los tiempos bíblicos continuó escuchando y contestando las oraciones de sus hijos. Hoy Leslie y yo somos dueños de un restaurante vegetariano llamado La Luna. Ya te podrás imaginar por qué elegimos ese nombre. Cada vez que la veo o miro el nombre del restaurante, recuerdo que Dios contestó mi oración y me ayudó a tomar una buena decisión. ¿Qué decisiones enfrentas hoy? ¿Te sientes confundido o inseguro? Hoy quiero invitarte a poner a Dios a prueba. Pídele una señal, rúgale que ilumine tu camino y verás que Él te ayudará a tomar las mejores decisiones, como lo hizo conmigo. ¿Qué esperas? Antes de salir hoy a enfrentar la vida, pide la dirección divina y de seguro tomarás buenas decisiones. ¡Nos vemos en la luna! Recuerda que esta fue una historia de Enjamín Reyes de Guatemala. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.